Manáticos de bandera Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Con los colores del rostro Con el escudo de pecho Con brazos de bandera Con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol, fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Fútbol La vida no es la misma Sin fútbol No importa el rival La vida no es la misma No importa el rival No importa el rival Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video